Mi abuelo que en paz descanse, el papá y mi papá, me quiero ser beisbolista, pero... Y por ahí no. No le hago tan mal al beisbol, pero sí, siempre el fútbol. Pero yo soy bol ahorita, Aguamón. De hecho estuvimos, lo he platicado varias veces. En el 2005, Gustavo Aldo de Nigris, no me acuerdo exactamente el año, Jimmy Lozano, Acuña estaba en las básicas todavía y se gustaba con nosotros. El Messi Acuña, el Rorro. Pobre cabrón, el madrón con ese apodón. Ah, pues sí. Hace poco hablé con él, lo saludé, yo tengo buena amistad con él. Pero bueno, lo que iba es que tuvimos un equipo de softball. ¿Ah, sí? ¿La Liga del Valle o cuál? Según yo estaba entre Venustiano Carranza, no sé si hay una cancha por ahí. Bueno, por ahí jugábamos y le dábamos sabroso. Perdimos todos. Bueno, de ocho partidos ganamos uno. Pues no sabemos la regla. Nosotros, según entre comillas por la velocidad, nos queríamos robar la base, pero ahí no te puedes robar la base. Tienes que estar pisando la base. El botanero es medio... Tiene sus reglas cada liga. Sí. Y de pronto... Y hay bola puesta. Y según era bola... Bola puesta, sí. Botanero. Tiene su chiste. Tiene su chiste.